Y las mujeres ecuatorianas marcan diferencia en el team Ecuador en estos Juegos Olímpicos de París 2024. María José Palacios se lista para su segundo combate que será en unas horas nada más, mientras que Vanessa Chalá estará en su segunda cita olímpica. Conversamos con ellas y esto fue lo que nos dijeron. La boxeadora María José Palacios tuvo su primera participación en su octavos de final. Manifiesto mi entrenador, el primer rasalto salimos como un poco dormida, pero ya al transcurso de lo que iban pasando los minutos ya supimos resolver el segundo asalto y el último asalto que fue el que definió ya todo. Otra de las representantes ecuatorianas es Vanessa Chalá, quien disputará sus segundos Juegos Olímpicos tras participar en Tokio 2020. Ganó una medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y entre 2014 y 2023 obtuvo cinco más en los campeonatos panamericanos de judo. Súper feliz y orgullosa porque estamos acá los mejores, somos los mejores del mundo y qué orgullo representar a mi país y voy a dar lo mejor de mí en este evento. Palacios participará frente a la australiana Tila McDonald el lunes 29 de julio, mientras que Vanessa Chalá competirá en los 78 gramos femenino de judo, frente a Kuzlen Odgon Bayar. Kuzlen Odgon Bayar